¿Qué es Flor Isturi? Y dicen que tampoco en los otros bancos Caroni hay dinero, que debemos cobrar nuestra pensión, porque el gobierno desde hace dos semanas ha dicho que se va a pagar por el número de celda y el pay, que se va a pagar completo. Y el banco Caroni, y eso no es la primera vez, no es la primera vez, a mí me pasa eso todos los meses, cada vez que yo voy a cobrar es un problema.